Tirado en la carretera fue encontrado el cuerpo sin vida de Jaime Junior Amador Bolaño, de 18 años de edad, quien al parecer murió al caer de un vehículo al sur del departamento del Cesar. El joven fue hallado cerca de las 5 y 30 de la mañana del domingo en inmediaciones de la vía que comunica San Alberto con el municipio de Aguachica. Las personas que pasaban por el lugar lo vieron y dieron aviso a las autoridades. La primera hipótesis de la policía apunta que Amador Bolaño se habría caído de un vehículo en el que viajaba como polizón. Presentó trauma cráneo encefálico severo y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. En el lugar no se encontró ningún tipo de vehículo, señaló las autoridades. Al lugar llegaron los peritos de criminalística y trasladaron el cadáver a la sede de medicina legal del municipio de Aguachica, donde permanecía sin ser reclamado. Amador Bolaño era natural de Santa Marta y como característica presenta varios tatuajes en el cuerpo.